Bueno Doña Juanita, todavía siguen aquí las bendiciones y en este caso ahora voy a hablar de Esposos Iturra desde Australia, Doña Juanita. Ellos siempre le han enviado a usted bastante con lo que fue, gracias a ellos prácticamente fue esto. Y también otros suscriptores que estuvieron ahí echaron la mano. En este caso los Esposos Iturra, Doña Juanita, le enviaron la cantidad de 3,692 quetzales. Por favor contemos Doña Juanita, usted misma lo cobró y usted misma lo va a administrar. 200, 300, 800, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, Ahí está entonces exactamente la cantidad de 3,692 quetzales doña Juanita. Esto es de parte de Esposos Iturra. Ok, Doña Juanita, si sumamos la cantidad de los Esposos Iturra que es de 3,692 más lo que dio Ceci Torres para su cocina que fueron 306, al hacer esa sumatoria nos da la cantidad de 3,998. Prácticamente casi 4,000 quetzales. Sí, así es. Por 2 quetzales más serían 4,000. Sí, así es. Ok, Doña Juanita, entonces en este caso, esos 3,998 me hacen favor usted de ir a comprar inmediatamente mañana. Si es posible, yo no puedo acompañar a Doña Juanita porque yo tengo que ir a trabajar, yo no aparezco mañana. Espero que le acompañe ahí Francisco para que vayan ustedes a comprar ahí los materiales que pidió el constructor Elías. Él ya hizo un listado y por favor, Doña Juanita, con factura en mano, usted por favor invierte todo este dinero porque eso no lo podemos tener guardado tanto tiempo acá. Ya ve que aquí es peligroso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, por favor, Doña Juanita, el día de mañana se va usted junto a Francisco a comprar ese material a lo que alcance. Y si sobra un centavo, por favor, me hace ahí especificado qué fue lo que sobró, qué fue lo que compró y cuánto sobró, ¿verdad, Doña Juanita? Sí, así es. Si no alcanza para la mano de obra, no se preocupe, el canal tiene que ver cómo lo va a hacer, pero de que se te echa, se te echa su cocina, Doña Juanita. Estamos hablando del techo de su cocina y de esta parte de la sala. Sí, así es. Porque así dijo el consultor del día, es que de una vez se tiene que comprar el material para que cubra, sala, comedor y el baño. Sí, así es, Doña Juanita, gracias también primero a Dios, ¿verdad? Por los esposos y tú requerías mandar ese dinero, ¿verdad? No sé, cuando yo mire ese dinero, ¿verdad? Esa cantidad de dinero me duele tantas cosas, ¿verdad? Por esas personas, ellos hacen, no sé, ellos hacen de piso para trabajar materialmente, ¿verdad? Mandar ese dinero. Estoy agradecido con Dios, primero, enseguida a ellos, ¿verdad? Porque ellos han mandado una cantidad de dinero para mi casa, ¿verdad? Y las demás personas también, ¿verdad? Por ellos ya completar esta casa y ellos mandaron ese dinero. Todas gracias a Dios, primero, enseguida a ellos. Dios las bendiga donde ellos se encuentran, cada lugar, ¿verdad? Porque no es cosa falsa mandar una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero yo sé que Dios les tiene bendecido engrandamente. Dios les ha bendecido cada día, ¿verdad? Que ellos tienen ese dinero porque ellos dan, así Dios les devuelve engranda. Ellos también, ¿verdad, Don Luis? Porque nosotros, así dice la palabra de Dios, lo que nosotros damos, recibimos muchas bendiciones. Y le agradezco a ellos porque han mandado ahí primero a Dios, Don Luis, que ellos dicen. Lo que usted dice, se cumple, usted se da cuenta y le vuelva a decir, primero Dios, mañana voy a comprar las láminas, ¿verdad? Yo, bueno, me voy a comunicar con Elías, primero Dios, que él venga a pasar mañana porque mañana voy a comprar las láminas. Y gracias por tener confianza conmigo y dejarme esa cantidad de dinero. Y gracias por tener confianza a mi hijo también que me va a acompañar para mañana. Ir a comprar el material, ¿verdad? Gracias a Dios que os desean cumplir, ¿verdad? Que esta casa se va a antechar, gracias, ¿verdad? Ya me voy a ver feliz, ¿verdad? Porque ya no va a entrar agua a la casa. No sé si se dio cuenta el día anterior estaba con nosotros, cuánta lluvia hay, ¿verdad? Pero no es culpa de nadie porque Dios mande la lluvia, porque si la lluvia no podemos comer, ¿verdad? Porque crece la milpa y maíz, ¿verdad? Gracias por las personas en ese lugar, su familia. Y Dios la bendiga a cada momento, a cada lugar donde ellos se encuentren, su trabajo materialmente. Igual que usted, don Luis, que se vaya mañana a su trabajo. Dios la bendiga a su camino donde usted vaya mañana a su trabajo materialmente. Ya solo por ahorita con nosotros, ella mañana se va. Y primero Dios, como así, como se va, el día de mañana sí regresa a su hogar nuevamente. Don Luis, Dios la bendiga a don Luis. Muchas gracias, señora Juanita. Pues suplicamos también a todos los suscriptores de buen corazón que nos echen la mano aquí porque todavía falta que echar el piso de la cocina. Falta que cerrar también esa puerta que está ahí y repellar y todo lo demás que falta para tener una cocina digna. Falta también las puertas y ventanas, pero eso poco a poco también vamos a hacer, doña Juanita. Que lo importante ahorita es el techo y esperemos de que esos cuatro mil que salen, pues le alcance lo más que pueda, ¿verdad? Sí, así es. Porque así pues ya solo nos dedicamos a lo que es la mano de obra. Y si pues nadie ha colaborado con la mano de obra, pues no se preocupe, doña Juanita, que el canal tiene que ver también cómo solventa la situación. Pero los proyectos no pueden parar. Los proyectos, lo que ofrece el canal siempre lo cumple, aunque es tarde bastante tiempo, pero si no aportan, pues también el canal da de sus propias bolsas, ¿verdad? Entonces eso es lo que enriquece el canal y es también cuando le tira más piedras a algo que está produciendo, ¿verdad? Sí, así es. Porque es así, ¿verdad? Entonces no quiero llegar a discutir más ni a hacer más, a profundizar más en eso, pero es eso, ¿verdad? Entonces, doña Juanita, usted cobró y usted va a administrar, doña Juanita, y esperamos las facturas cuando yo regrese de mi trabajo para darle seguimiento todavía aquí a su techo, doña Juanita, y a su construcción. Sí, así es. Gracias, don Luis. Muy bien, doña Juanita. Pues ahí démosle y pongámonos manos a la hora, doña Juanita. Así es. No perdamos tiempo y desde mañana a comprar material, por favor. Primero, Dios, don Luis, así es. Positiva siempre, doña Juanita. Sí, así es. Muy bien. Pues aquí estamos, estimados amigos, haciendo, cuadrando todos los gastos, todas las remesas. Aquí doña Juanita cobró y doña Juanita está administrando, pero el canal siempre está a la par también para que la administración sea correcta y como manda el suscriptor. En el caso de don Alfredo, pues se le agradeció ahí, ya se le pagó su mano de obra, lo que nos mandó los esposos de Turra, pues no alcanzó. Sin embargo, el canal, pues, también tuvo que sufragarlo. El canal tuvo que sufragar ahí desde sus propios arcas, de sus propios bolsillos, de sus propios fondos. Se le sufragó ahí a don Alfredo. Y también se les dio las gracias y, pues, más adelante quizás se les pueda contratar otra vez. Entonces, agradecemos también a don Alfredo y a todo el equipo que estuvo aquí trabajando. Pero hay otras cosas que hay que hacer acá y, pues, se necesita una mano más profesional. Entonces, muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¿Quieres saber? Bueno, me he pensado sobre ti. Y creo que tengo que escuchar. Porque... ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!